Y por eso estoy aquí Bienvenido a la noche llena de magia, llena de sorpresas Mirándote a los ojos Pero principalmente una noche llena de amor A tus seres queridos, tus amigos, tu familia Listo para darte amor Y en tus quince años Te regaló En canción Invitamos entonces ahora al centro de la pista Para este momento inolvidable, momento Invitamos a todos que se acerquen por favor Hasta el centro de la pista Porque es tiempo, es el tiempo de vals Tiempo de vals Es el tiempo hacia atrás Y de hacerlo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y te observa brillar Es tiempo para amar Tiempo de vals, tiempo para sentir Y decir sin hablar, y escuchar, sin huir Un silencio que rompe en el aire Y decir sin hablar, y escuchar, sin huir Y decir sin hablar, y escuchar, sin huir Y decir sin hablar, y escuchar, sin huir Es tiempo de vivir ¡Eso, buen aplauso! ¡Venga! 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 Siempre pasa la cara Me llego en la estrecha en vez Un salón con tres pasos de baile Una historia de mí Es que no es un buen Y tiempo para ti Estamos en las amigas también La historia de mi 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 La historia de mi